El nuevo proyecto de ley urgente que envió el presidente a la Asamblea se enfoca en la extinción de dominio para bienes de la corrupción y del crimen organizado. Los recursos que generen serán destinados a programas sociales, de infraestructura, seguridad y servicios públicos. Luisa María Heredia con el informe. El cuarto proyecto de ley de urgencia económica que envió Daniel Novoa a la Asamblea plantea reformas para siete cuerpos legales. Uno de ellos es el de extinción de dominio, que fue aprobado hace menos de dos años. Entre los cambios que propone consta que la Fiscalía General del Estado será competente para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio. De oficio, por denuncia, por cualquier medio por el que pueda conocer. De la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial. O cuando la Contraloría, Procuraduría, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero, cualquier autoridad administrativa, persona natural o jurídica ponga en su conocimiento la existencia de bienes de origen ilícito. Es decir, que las casas, vehículos y otros bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico podrán ser reclarados propiedad del Estado. Incluso especifica que la Fiscalía, por medio de la unidad especializada, actuará como ente procesal y tendrá competencia en todo el territorio nacional. El presidente ya había anticipado el envío de una reforma al régimen de extinción de dominio cuando planteó sus propuestas de consulta popular y de enmienda constitucional. En dos de las veinte preguntas que están bajo revisión de la Corte Constitucional, habla de la necesidad de hacer el trámite más simple. Según el proyecto enviado al legislativo, el noventa por ciento del dinero recaudado será destinado a inversión en programas de desarrollo integral infantil, atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales, elaborar y ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo y necesidades que determinen el Ministerio de Economía y Finanzas. El diez por ciento restante irá a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía.